No, ya me dio sueño 30 canales de pura basura, no hay nada bueno. No, a mí me das pereza, me está dando el sueño. No, mire eso. ¿Por qué algo bueno? ¡Ay! ¡Qué es eso! ¡Ay, sí, que ya me dio! ¡Vaya que están golpeando! ¡Ay, vaya usted! No, que va, vaya. ¡No, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! Bueno, hermano, ¿qué pasó? Se me va a traer el vino que... Muchachos, llegó el precio de la bolsa el coche del barrio y se le da, ¡vamos! Venga, hermano, vamos, que es que ahí llegó el vino. ¡Va a la chan, coche del barrio y se le da gratis! Venga, pero no me molestes, pero vamos, vamos. ¡Eso, vamos, vamos! Hola, habitantes de Ciudad Bolívar, Sector Arborizadora Baja, los estamos invitando a que se hagan presentes a un evento un evento en el cine y video alternativo de Ojo Chancoso. Aquí hacen una decoración para que llamemos a la gente. Bienvenidos al séptimo Festival Internacional Ojo Alza Cocho. Nosotros hacemos videos, cortometrajes, hacemos muchas cosas. Yo siento en cada molécula, en cada mirada de los niños, de los jóvenes, de la población. En cada rincón de este lugar está la energía, la pasión, la convicción, el amor que le hizo Estefan, con su mirada, coherente con su acción. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht No del norte hacia el sur, no del centro hacia la periferia. Queremos que la aventura audiovisual se desarrolle desde la comunidad. Pues estoy feliz cuando me di cuenta que yo podía venir y que podía estar en el lanzamiento. Estaba, de verdad, me siento muy orgullosa. Que es toda una locura en el Sancocho, hirviendo en todo momento. Sí, estamos hirviendo de dieta, pero en la loma nos vamos a congelar, sobre todo Javier. Tiene chuma, plátano, tiene papa, criosa. La ruta del Sancocho, que es un recorrido que hacemos por diferentes organizaciones de Ciudad Bolívar. Y en este caso estamos, en este momento estamos en la zona rural. Pues en este momento acá estamos compartiendo un almuerzo del festival. Y pues Ciudad Bolívar es demasiado grande, para mí lo que esperaba. Y muy bonito. Siempre empezaba en Ciudad de Dios y también te lo ha pagado porque es una vez demasiado fuerte. Es importante decir que es una historia real. Para nuestro país fue muy importante porque la gente todavía no miraba la realidad de los factores. De garantizar que estos procesos sean adelante y formar como cierta clase de alianza con diferentes festivales que nos nombran que en fronteras, clubes, cineclubes, como ya se habla, bueno, en fin. Estamos haciendo una reunión para ver de qué manera la red de cine comunitario latinoamericano se puede integrar bajo opciones concretas en cuanto a gestión, producción, exhibición, servicios audiovisuales. Uno de los temas más importantes es el tema de la sostenibilidad. Así que ahorita estamos en ese debate. La formación, la producción, la distribución, la exhibición y la investigación. Avistele a todo el mundo que estamos repartiendo leche. Por el miedo de los muchachos de salir a las calles Porque somos jóvenes sin memoria, porque no nos toca Qué tristeza es ver caer un hijo Le doy gracias a Dios porque me dio como fuerzas para seguir adelante No todo el mundo me dice bien, algunos dicen Uy, estos raperos son la peste Yo intento que el rap no sea una peste Intento que el rap sea algo constructivo, que respete Que vaya evolucionando, que vaya cambiando Oye, aquí veo que hay unos niños y unas niñas superpilos Una chimba es toteros en un árbol, fácil ¿Me la repites, sí? Esta una chimba es toteros en un árbol Ahí la tiene La segunda, mire Pasear la vida, pasarla rapeando No todo es lo que parece Dicen un españolete Pues campesino también Hoy vamos a tener felicitados al cine con respeta gratis Jesúsita, jesucita, jesucita, jesucita y don José Nací los ríos a grabar Gracias para venir Muy buen Este fue muy bonito el programa Eso fue para aquí Espero que les guste mucho Es dedicar a esas madres luchadoras A esas madres que realmente meten la ficha por sus hijos Y que muchas de ellas son madres solteras Son las superhéroes de la vida Hoy fue un gran día también Porque nada más hoy en medio del festival de San Cocho Me llega un mensaje Y nos avisan que fue clasificada Un festival de derechos humanos en Barcelona, España Es decir, todo es circular Donde la idea es que el conocimiento, por así decirlo Sea el fluido y que la gente pueda comprender Y conocer de las experiencias de los demás Buenas noches a todos Buenas noches Haciendo la proyección de la película Es una película muy especial Hace parte de mi vida Yo empecé en cine en esta película La ciudad de Dios Unas producciones audiovisuales Que han venido a contar los realizadores De acá de Colombia Internacional ¿Por qué no le cuentes a los que vienen A los que acabamos de presentar Por qué decidió montar esta experiencia audiovisual? Nosotros somos líderes neta de aquí de la zona Nos formamos como líderes a las malas Lo que quiero precisar es efectivamente Que la película fue hecha En el ámbito de estos intentos De intercambios culturales y solidarios Entre Francia y Comunia Le agradezco a todos por venir Y por darnos esa película tan chévere ¿Qué es la megaminería? ¿Qué es la megaminería? Es que cuando uno está andando por las calles Comienzan a fumar Eso es todo feo Y no me gusta oler eso Eso es gaminería Y yo estoy preguntando ¿Qué es megaminería? A ver Bueno, le vamos a dar un aplauso Y le vamos a dar un bombón Porque participó Bueno, le vamos a dar un aplauso Y yo he seguido para no volver Y el primero no suele caeré El oxígeno Tus ojos aún me lo enteré Ha ha ido la clevesía Y es que la gente Si pilla Y entonces el segundo Si lo hacemos tan de patatas Son los tres Pues yo no sé No sé por qué Ya no existe la conciencia Ya no hay libre albedrío Si ha ido la clemencia Y es que La gente ya no piensa En estrechar su mano Ya no piensa en violencia Y pues este es el caño Que al pie la cancha Que cerraron Estamos haciendo parte Están haciendo parte Del coro Ellos Donde vamos a hablar De la temática social Dentro de la música De Colombia Libre Cual se llama por el momento La canción Libre sin fronteras Donde se respete La cultura De diferentes banderas Vamos a hacerlo Con la positiva Con la energía Colombia Humana ¿Está lista para esto? Sí Donde se respete La cultura De diferentes banderas ¿Te gustaría vivir En San Cocholán Y en el del Mariano? No 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 Simplemente lo vamos a elegir a usted Pero usted sea el sujeto de una Ya está ¿Qué es eso? Con la mamita rica del reggaetón Mariela Sex Ardientes que a todos y todas Les hallamos la atención Hola Mariela ¿Cómo has estado? Mariela, pero qué swing ¿Cómo te mueves? ¿Y tú cómo te llamas? Granilmira Ortega Y tener la posibilidad de que la mirada se pueda distribuir Nosotros hicimos esto de instalar, que yo les contaba, instalamos un laboratorio en una estación de tren ¿Sí? Para que la gente que pasaba, mientras esperaba el tren, no sé, una hora, pueda sacar una foto, pasar por el proceso de revelado y llevársela Digamos, los hijos de los desplazados no conocen su cultura, ya se conocen como citaínos, ¿cierto? Si ellos quieren hacer cine comunitario, tienen que empezar a investigar, por ejemplo, en qué contexto histórico están Y creo que el cine comunitario les hace falta mucha investigación popular El cine, la comunicación, el audiovisual está haciendo de que se sientan diferentes, que se sientan partes útiles de esta vida que puede ser bonita también Pero creo que si es para ser como operante, en relación a lo que decía Vladimir Creo que es importante crear como, no solo un plan de trabajo más Uno es enfocado de pronto a crear esos conceptos que se van a desarrollar Y sobre ese mismo plan de trabajo el que va operando, ¿sí? Y ponernos al menos unas metas durante este tiempo Un listado de sus videos, o sea, los links con, no sé, la red de descripción Aquí, mire, tengo el guion de los niños, dos veces Cinematografía me lo ha rechazado, dos Aquí el dinero que tienen millones se va para hacer películas que no toquen nada de lo que está pasando Ni derechos humanos, ni nada Y la memoria que tiene que haber para el post-conflicto La hacemos los independientes Pero no nos dan un peso para que sigamos Cinco, cuatro, tres, dos ¿Qué tal? Hola, niño de las zonas, ¿sí está? Director de propiedades Somos los más buenos, ¿no? Sí, vamos por ahí, vamos por ahí Vengo bancando este proyecto ¡Voy, voy, voy! Llega alternativo y popular ¡Dale, che! Te juro que en los malos momentos Los pibes siempre van a fumar Porque Estefan Porque Estefan no se fue Nos llevó en el corazón Somos hijos de simple liberación ¡De vuelta! Vengo bancando este proyecto ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy!